¿Qué te importa? ¿Qué te ames? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Con la ilusión de tu vida un día lejano ya Cuando me siento demasiado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran cantar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Oh, qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo En ti, verdad, cancilla y piedad ¿Qué te importa? Si las cosas que uno quiere se pudieran cantar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Oh, qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo, pedazo Que te arranca sin piedad El super banco del alma Que te arranca sin piedad Gracias por ver el video.